Iglesia. 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 Restaurante. 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 Banco. 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 Parque. 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 Juego. Jeu. Juego. Juego. Juguete. Jue. Juguete. Juguete. Carro. Auto. Carro. Carro. Motorcicleta. Motorciclet. Motorcicleta. Motorcicleta. Bicicleta. 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 Avión. 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 Veículo. 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 Dinero. Argent. Dinero. Dinero. Televisión. 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 Telefono. Teletón. teléfono, teléfono, computadora, ordinador, computadora, computadora, flor, fleur, flor, flor, planta, 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 animal, 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 perro, chien, perro, perro, gato, chá, gato, gato, mascota, mascote, mascota, mascota, león, 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 tigre, chiga, tigre, elefante, 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 serpiente, serpiente, serpente, serpiente, serpiente, serpiente. Sous-titrage ST' 501